Y con estas impactantes cifras, la vacunación sigue avanzando. Millones de dosis ya llegaron a 600 puntos de vacunación en los 50 estados de este país donde se están vacunando, principalmente a los trabajadores de la salud. Muchos de ellos están recibiendo con mucha alegría este momento, vea usted. Es un honor, es una gran oportunidad de estar en el primer grupo que recibe esta vacuna. Era realmente muy triste ver cómo pacientes llegaban y de un momento a otro se descompensaban y podían morir en cuestión de minutos. En tanto, la vacuna de Moderna podría obtener este viernes la autorización de emergencia por parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos y comenzar así a distribuirse cuanto antes.